Esta es la historia de un jugador hondureño que además de representar el fútbol nacional en el exterior, ha dejado aún más alto el nombre del país por su solidaridad con las personas menos afortunadas, demostrando así que los hondureños somos personas trabajadoras y de gran corazón, siendo también un modelo a seguir para todos los jóvenes deportistas. Así que anda dejando tu pulgar arriba, activando la campanita y acompáñanos en un nuevo video de Diario 10. Brian Bickles, mundialista y legionario. Desde que inició su aventura por el extranjero en el 2014 ha sido de los legionarios hondureños más constantes. En Portugal realizó buenas actuaciones con el Boavista y en México se consolidó en la defensa del Necaxa cosechando un ascenso, una Copa MX y una Supercopa. Luego de un breve regreso a Olimpia, el lateral hondureño pasó al fútbol norteamericano para jugar con el Nashville Soccer Club de la MLS. Pero además de su desempeño en la cancha, hay otra labor que es digna de admirar y que nos recuerda practicar los valores de la solidaridad y la humildad. Se trata de sus nobles obras y gestos que han ayudado a muchas personas necesitadas dentro y fuera del país. En su regreso a Olimpia en 2019, Brian Bickles se proyectó con pacientes hipertensos en el centro de salud del municipio de Tatumbla, departamento de Francisco Morazán. Ante la escasez y desabastecimiento que sufren los centros de salud de Honduras, Bickles no dudó en aportar su granito de arena para beneficiar a 90 pacientes con medicamentos para tratar sus enfermedades. Estas personas, al ser de escasos recursos, no disponían del dinero para hacerse de sus propias medicinas. Bickles no conoce de fronteras para ayudar a sus compatriotas o a quien lo necesita. Cuando vestía la camisa del Necaxa de México, Brian Bickles se tomaba un tiempo para ir en busca de inmigrantes en la ciudad fronteriza de Victoria, en donde miles de personas esperan cada año montarse el peligroso tren de la bestia y así buscar un mejor futuro para ellos y sus familias en los Estados Unidos. Esta admirable labor fue dada a conocer en un reportaje de SportsCenter de ESPN. Al menos una vez a la semana el defensor Catracho recorría las calles de esta ciudad en busca de inmigrantes para tratar de ayudarles con comida, bebida, ropa y cuando se podía, con dinero y hasta un techo en donde dormir. En el reportaje Bickles se encontró a varios jóvenes esperando tomar la bestia, a quienes llamó e invitó a almorzar antes que pasar el tren previsto a las 7 de la tarde. Dios nos ha dado muchas cosas que hoy en día trata uno de quizás no de volver sino que compartir con todos los demás. Es algo bonito poder ayudar a las personas, poder ir a darle un plato de comida, un vaso de agua. Luego los llevó a su casa para conocer a otros tres migrantes hondureños a los cuales ayudaban en ese momento con comida, vivienda y ropa. En pocas horas, Junior, Roger y Rolando continuarán su travesía hacia la frontera con Estados Unidos. Pero siempre recordarán que cerca de las vías hay un estadio en el que juega un hombre, un compatriota que le extendió la mano. Para Bickles, esto lo motiva a seguir ayudando. Siempre pienso que si estoy aquí en México es por algo, Dios me trajo con un propósito y cuanto pueda y tenga tiempo y todo, lo voy a hacer porque lo hago de corazón. La pandemia no fue excusa para que el lateral hondureño dejara de ayudar a los suyos. En octubre de 2020, el defensor hondureño benefició a cientos de habitantes del barrio La Isla de la Ceipa, lugar donde creció, en un gesto digno de aplaudir. El Mundialista con Honduras realizó una importante donación para colaborar con una brigada médica de servicios de oftalmología a favor de los habitantes del barrio La Isla. Anthony Boden, coordinador de la actividad, mencionó que esta iniciativa tuvo lugar con un amigo de la profesión que es oftalmólogo, quien quería ayudar a las personas de escasos recursos. Así que se le planteó el proyecto a un grupo de amigos que crecieron en el barrio, en donde también estaba involucrado Brian Bekeles. Esta obra, en palabras de Boden, fue una bendición para muchas personas que han estado por perder su vista, no miran bien y no tienen dinero para pagarse una consulta. Brian Bekeles proporcionó su vivienda y se ofreció a financiar a 150 personas. Otros amigos se encargaron de la logística, comida y otros asuntos. Cada quien tomó su rol y ayudaron para que esto se llevara a cabo. En sus redes sociales el propio futbolista escribió lo siguiente. Les doy las gracias a todo mi barrio y a cada una de las personas que estuvieron ahí, cada paso desde pequeño. Siempre me apoyaron a mí y a toda mi familia. Hoy en día es de dar un poco de lo mucho que se merecen cada uno de ustedes. Mi gente de barrio, la isla, mi mente y corazón, siempre está con ustedes. Gracias por ser parte de todo este camino juntos. La brigada estaba pactada a realizarse únicamente por un día, sin embargo, al llamado llegó más de esa cantidad. Pero no importó para el corazón del futbolista, quien extendió su bolsillo para que nadie se quedara por fuera. Boden explicó que llegó mucha gente queriendo una oportunidad. Este habló con Bekeles y el futbolista hondureño no dudó en ayudar a todas las personas que fuese posible. Y la brigada efectivamente se extendió hasta el miércoles 28 de octubre, cuando solo estaba pactada para el lunes 26 de octubre. La necesidad era mucha, pero el corazón de los hondureños dispuesto a ayudar, más grande aún. Brian Bekeles nos enseña que el éxito no debe apartar nuestra mirada de nuestros orígenes y de dónde venimos. Y si tenemos la oportunidad de ser privilegiados del deporte como Bekeles, o cualquier otra profesión que nos permite vivir en un cierto nivel de comodidad, no hay que olvidarse de compartir un poco de lo que la vida nos ha dado con nuestro prójimo y tender la mano a alguien que lo necesita. Pero todos podemos dar, sin importar nuestro estatus social o ingresos económicos. Siempre habrá una voz en nuestros corazones que nos invita a brindar ayuda a un hermano en tiempos difíciles. Gracias por ver hasta el final. Si te gustó el video no olvides dejar tu like, comentario, suscribirte y activar la campanita para ser el primero en recibir estas historias. No olvides darte una pasada por nuestro canal y revisar todo el contenido que tenemos para vos. También comentanos qué historia querés escuchar o qué contenidos querés ver. Hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!